El bebé Es fuerte como un toro Es fuerte como un toro Es fuerte como tu papá Tenía tanto miedo Ya pasó Pero momento, momento Tenemos que tomar todavía ciertas precauciones Nada de tensiones Y hacer reposo por un par de días más ¿Si? Gracias doctor Muchas gracias, gracias Gracias barba Hay que agradecer al barba Porque la vida de este bebé Es un verdadero milagro Te amo Te amo Te amo Gracias doctor Te amo amorito Te amo amor Despacito ¿Cuál es el veredicto su señoría? Teniendo en cuenta la evaluación de los peritos psiquiátricos Declaramos a la señora y acusada Susana Reyes Inimputable Se levanta la sesión señor ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron hijo de una gran yegua? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mentira! ¡Este juicio es una truchada! ¡No puede ser! Yo no puedo creer como engañó tan fácilmente a los peritos ¡Me engañó! Porque los compró, nena, los compró A estos, a todos, al jurado, a todos En este pueblo de mierda Cuando tenés una moneda, sé lo que querés Ay, Dios mío, no lo puedo creer ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Dios! ¡Chigua maldita! Es verdad, porque no está loca esa No está loca, es más mala que la peste ¡Ay, Dios mío, no se enteren los chicos! ¡Qué veneno, por favor! Toma, Belén Necesitas tomar algo fuerte Una vida nueva necesito, Eugenio ¿Por qué estás así? ¿Porque te peleaste con Medina? No No, esta vez no es por Medina, es por mi vieja, ¿entendés? No la soporto más, me tengo que mudar cuanto antes Porque no puedo vivir más con ella Pero para tanto es Y sí, Eugenio, es una tras otra, ¿entendés? No, 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 no para esa mujer No, no, ahora... Imaginate, no pude declarar Que Susy está fingiendo y todo eso y... Nada, me siento cada vez peor Bueno, eh... Perdón Hola ¡Eugenio! ¿A que no sabes una cosa? ¡La declararon inimputable! ¿Qué? Le salió redondo esta yegua Ya fue de la cárcel, de la cárcel, ¿podés creer? No, la verdad que me imagino como debe estar Verónica y Pedro Ni deben estar enterados todavía ¿Querés que les avise? Ay, harías eso por mí Por favor, te lo pido, porque yo estoy muy loca Y no les quiero decir con toda la vena que tengo, todo esto que pasa Por favor, los voy a volver más locos a ellos Sí, mi amor, sí ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa? A Susy, la declararon inimputable No, ves, te das cuenta Tranquila No te quedaba otra Si declarabas, la que iba en cana era tu vieja, por falso testimonio A esta altura te juro que no sé si no era mejor ¿Sabes que ahora me tengo que ir al hospital? Voy a hablar con Pedro ¿Vos te quedas acá? Sí, anda, anda tranquila Mirá que va a venir el carpintero a arreglar la puerta Chau ¿Estás bien? Sí, gracias Ah no Medina, nada, me voy al hospital Belén te va a contar lo que es Sí Hola Te busqué por todos lados Sí, sí, me imagino Lo que pasa es que... Nada, necesitaba estar un poco sola, ¿entendés? Y sobre todo lejos de mi mamá No, no estoy podrida en mi vida, Medina, no te das una idea Y cambiala Cambiala La verdad que estoy tratando de cambiarla, de buscarle la vuelta, pero... No sé si tengo el coraje para dejar todo atrás, no sé Vas a tener el coraje ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque voy a estar al lado tuyo siempre No sé, vayámonos de Santa Victoria, lejos ¿Harías eso por mí? Soy capaz de hacer eso y mucho más Muchísimo más Con tal de estar con vos No sé, a ver, pensando Podemos ir a... Podemos ir al Polo Norte ¿Qué te parece? ¿El Polo Norte? Sí, podemos ir al Polo Norte Hace un poco de frío, sinceramente, hace mucho frío Dice eso Si no, ¿sabes qué? Podemos ir al África En el África podemos vivir de la caza, de la pesca o no ¿Qué te parece? Con tal de estar al lado tuyo, soy capaz de hacer eso ¿Me escuchó? No, está dormida Yo te escuché No sé qué decirte, Lautaro, no entiendo nada Pero en el medio de esta pesadilla que se hace el padre Luli Luli es el premio que nos da la vida Quiere decir que nosotros teníamos que estar juntos Estaba escrito Luli es el fruto De ese amor que no nos animamos a vivir ¿Me entendés? Mi amor, yo te pido que... Que seas fuerte Porque Luli va a estar bien Y ese donante voy a ser yo Va a ser mi riñón Porque yo voy a salvar a mi hija A nuestra hija Te amo, Lautaro Y nuestra hija va a aprender a amar a su papá Sí, Morena, mi amor Resistí Sé fuerte Que todo va a salir bien Todo va a salir bien, acordate Y yo voy a estar acá Siempre esperándote Siempre Te amo Bravo, Lautaro, eh Esta vez sí que la hiciste ¿Qué me miras así? ¿De qué hablas? Gracias a vos Susy salió inimputable del juicio No sé de qué estás hablando ¿Cómo que yo sabés? No, yo no tengo nada que ver Esos son tus jueces Esa es toda la gente de porquería que tenés alrededor Esa es la justicia Que se vive en este puto pueblo Ya te dije... Hace algo, Lautaro Hace algo Arregla esto porque si no te juro que yo misma Yo... Te bajo de la intendencia No, por favor Aurelia Clemedio, por favor No se vayan, no se vayan Susy... Susy no tiene la culpa, pobrecita Es una manzana torcida Pero no me van a crucificar por eso Por favor Por favor Yo le di toda la buena educación, Aurelia Usted sabe Yo le di toda la buena educación Pero siempre hay una manzanita podrida dentro del cajón Que pudre todo, pobrecita Ya no tiene la culpa La culpa, la culpa Bastante hizo, Esther, eh Que por su culpa no va a ir a la cárcel, Susy Sí, Susy no está loca Usted mintió, Esther Usted mintió, Susy no está loca No está loca Si se van, me van a dejar sin nadie Es que... ¿Cómo me las voy a arreglar sin ustedes? Por favor Soy una madre desgraciada Les imploro Mire, mucha madre, mucha madre, mucha madre Pero no la puedes justificar, eh Es una asesina y tiene que estar en la cárcel, Susy Eso Susy es una asesina ¡Asesina! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vilmita Pegamos tan buena onda Esta relación que de pronto tuvimos No esta amistad Te pido clemencia, por favor, Vilmita Mira, nosotras dos no nos une nada Ni amistad, ni clemencia, ni nada ¡Córrese por las buenas o me las llevo puesta, eh! ¡Pero! ¡Córrese! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? Qué bien estuve como actriz, eh Sí, la verdad que estás para el Oscar Estuviste fantástica Lo que sí ayudó el soborno al juez, obvio Obvio Vos también estuviste muy bien Lo tuyo te lo ganaste en buena ley, muy bien Bueno, gracias Ahora, no sé por qué no me escuchaban Si yo les dije que iba a salir Era obvio Bueno, esperá que tenés que seguir fingiendo por un largo tiempo Ojo Sí, con tal de evitar la cárcel o cualquier cosa ¿Qué onda el neuropsiquiátrico ese? Ah, quedate tranquila No sabes lo que te conseguí, vas a estar como en un hotel Me encantaría verles las caras ahora Infelices Vamos Dime una cosa Dos padres corriéndote para hablar con vos ¿Qué te pasa, nene? ¿A vos qué te pasa, Miguel? Le estoy organizando el viaje Mi hermana, estoy apurado por eso ¿Ah, sí? ¿Por eso saliste corriendo como saliste corriendo? Sí, por eso salí corriendo A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? Vos sabés perfectamente lo que pasa Hablame de Luis Gómez Vos sabés algo Miguel, me enteré en el pueblo y te vine a... ¡No me hagas perder la paciencia porque ya te cagué a trompadas una vez! ¿Vos realmente creés que si yo sé algo sobre un asesinato me voy a quedar callado? ¿De verdad pensás eso? Ay, ¿qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó? Nada, nada, no pasó nada Miguel ¿Qué pasó? Miguel a Susi la declararon inimputable El juicio fue todo una truchada Pero no le va a llegar nunca a la justicia, Santa Victoria No lo sé, no lo sé La verdad es que yo salí a comprarle algo que ella me pidió Y me entero de todo esto, te juro que... No, pará, 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 calma, 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 calma ¿Y ahora cómo se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Ay, me voy a buscar algo para tomar, eh Anda, me voy a bajar algo, anda No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien Te juro que estoy bien Tranquila, tranquila, no pasa nada Creo que me bajo la... Shh... Quédate tranquila ¿Sí? El juez declaró a Susana inimputable ¿Cómo inimputable? Es una locura eso, no se puede creer ¿Qué pasa con la suya? Hace lo que quiere ¿Cómo es? Lo que pasó es que su madre apoyó todos sus dichos Hermana no quiso declarar y bueno, todo esto se sumó a su favor Pero... Tranquilícese Voy a ver si puedo pedir una nueva pericia en mi vida Por favor, se lo pido, por favor No puedo creerlo No lo puedo creer ¿Cómo Esther declara a favor de Susi si Susi casi la mata? Sí ¿La salvé yo? Voy a hablar con el juez y voy a hablar personalmente con él y me voy a escuchar Voy a encararle en hablar personalmente con él ¿Qué pasó? Nada ¿Qué pasó? Susi está libre de nuevo Bueno, sí, lo sé ¿Safó de nuevo? Sí, lo sé Pero calmate que te van a meter preso vos Eugenio tiene razón, no te sirve de nada salir como un loco a la calle ¿Qué te sirve? Aparte Vero te necesita bien, dale No saben del lío que hay afuera ¿Qué pasó? Le tiraron de todo al auto del juez y a Esther se le fueron todos los huéspedes ¿En serio? Sí, como para no Sí, en serio Parece que esta vez el pueblo dijo basta Obvio No nos podemos quedar de brazo cruzado Está todo podrido este pueblo Está todo podrido viejo, hay que salir a la calle Permiso Doctor ¿Cómo está la paciente? Bien Bien, bien, mucho mejor Doctor, ¿nos podemos volver a nuestra casa? Es demasiado prematuro, eh Ante cualquier emergencia es mejor que esté en el hospital Así que vamos a esperar un poquito más, eh Bueno, gracias Hola, Molina No, habla el gobernador Ah, señor gobernador ¿Cómo le va? ¿Y cómo me va a ir? ¿Con lo que está pasando? Escuchenme una cosa ¿Usted me quiere poner la provincia en contra? No, no, claro que no No parece ¿No ve lo que le está pasando en su pueblo? La gente está descontrolada Eh, no, no se preocupe Yo me estoy ocupando de eso O resuelve esto O le mando a intervenir la intendencia ¿Me entendió? ¿Qué carajo está pasando? Pase Permiso, señor Lautaro Los llaman de Buenos Aires del noticiero Quieren saber qué opina del juicio de Susy ¿Qué hago? No, decirles que estoy en una reunión que no los puedo atender ahora Sí, señor Gracias Ezequiel, decime Mirá, Lautaro, la cosa está complicada en el pueblo ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Porque se enteraron que... Que Susy es inimputable, en cualquier momento estalla todo No... Ay, Dios, Dios, lo que me faltaba, no lo puedo creer Y decime ¿Averiguaste lo que te pedí de lo de Morene y Luli? Sí, tengo listo lo de Morene y Luli, estoy en eso Ahora yo tengo que rajar de acá porque si se enteran que soy tu cuñado me linchan No, 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 pará Vos te quedás ahí y hacés lo que te dije Y bien que para vivir en esta estancia no te jodes ser mi cuñado, eh ¿Están llamando? Sí, están llamando ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Lo logré Morena ¿Me ves? Morena, ¿me oís? Soy Mercedes Mercedes ¿Qué haces ahí? ¿Dónde está Lautaro? Ay, no sabés lo que es esto Aquí estamos como atringerados, parece la toma de la bastilla Pero bueno, lo importante es ahora saber cómo está Luli Ya sé que... Que el papá de Luli es Lautaro, ya lo sé Sí Tengo una nieta ¿Cuándo viajan? El médico nos acaba de dar el ok, estamos por salir para el aeropuerto El vuelo sale en tres horas Muy bien, le voy a avisar a Lautarito Por favor Mercedes Cuando llegue allá Vos y yo vamos a hablar No te vayas mi vida No me dejes sola No me abandones vos también Mamá, vos no tenés conciencia de lo que hiciste O acaso sos tan corrupta como papá y como ese juicio... ¿Qué decís mi vida? Simplemente estaba intentando ayudar a mi hija, nada más Sí, pero eso no te da derecho a hacer lo que hiciste mamá, no te da derecho Te adoro, te adoro, Belén No me toques, no me toques, en este momento déjame así Ya me conocés, déjame así No te vayas No te vayas, sos... Sos lo único bueno que me queda Si te vas, me voy a secar Te vas a secar Y me voy a morir Pero vos que te pensás, que a mí no me duele ver la madre que tengo ¿Eh? No tener madre, no tener padre, no tener hermana Mamá, no tendré familia Pero hay algo que sí tengo y lo voy a defender a muerte ¿Y sabés qué es? Es la dignidad Justamente lo que a vos te hace falta mamá ¡Dignidad! Decime dónde vas a estar por lo menos Dame un teléfono, ¿sí? No me dejes sola mi amor, te pido No, no te vas a quedar sola, la tenés a Susi mamá Te vas a quedar con ella Que tenés muchas cosas en común Vos y ella Chao ¡Chau! 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 Menos mal, ¿no? Al menos una buena noticia Con tanta indignación que hay en la calle Y la gente que no está nada bien Y bueno, pero es que todo tiene un límite A ver, ¿hasta cuándo iban a seguir con esta impunidad? La gente está cansada, los toman por estúpidos, no puede ser Toma Mara Gracias Te va a hacer bien Gracias Miguel, no sé qué hacer, cierro el almacén La gente está como loca, están rompiendo vidrieras Mirá, si llegan a saquear el boliche me muero No, pero esa no es toda la gente Esos son un par de vivos que se están haciendo los locos Y se están aprovechando la volteada Sí, tenés razón, el reclamo es justo Escuchame una cosa, de todas maneras hacía falta nada más que un fósforo Para prender fuego a tanta basura La gente estaba indignada Pero igual cerrá, cerraba así y nosotros pagamos los platos ricos Bueno, cierro, gracias Ay, qué bronca, qué bonito esto No, 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 dejalo así, que te va a ser bien por el tema de la presión Dejalo así Ay, gracias Te juro que me pone mal Me indigna, me da mucha bronca, mucha impotencia que pasen estas cosas Y uno no puede hacer nada Cálmate ¿Sí? Tu hija es fuerte, va a estar bien Tu nieto también Y tienen un hombre que las ama Te voy a criar fuerte, mami Para que no te llegue ni la mugre del mundo, ni las injusticias Hasta que sea fuerte y linda Y te puedas defender Y dar batalla Y así nadie te va a vencer, mi negra, con una pulsera en el tobillo No te van a vencer ¿Quién es? Mercedes Pera Sí Pipi, a esta, a la cobontuda, ni bola nunca Chava Upalolo, upalolo A ver Hola ¿Qué querés? Necesito que sea mi aliada No, sí, sí, por suerte, el bebé y Verónica están bien Qué bueno Igual el médico dijo que se tiene que quedar un día más No sé qué hacer si deseele a mi vieja porque no, no la quiero preocupar Además no está bueno que reciba visitas ahora Sabés que si le contás se va a venir corriendo Mejor le decimos mañana, ¿no? Sería mejor ¿Qué hace este farmaco? ¿Qué hace acá? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? ¿Qué es una joda? ¿Qué hace acá? Señor Sosa Ledesma Hasta que se fije el destino definitivo de la señora Reyes El juez que entiende la causa la derivó a esta institución Yo jugué a las muñecas hasta los 16 años, ¿les dije? ¿Les conté? ¿Que no me creen? Créanme, que les estoy hablando en serio ¿Por qué no me creen? No me toques Mi mujer está al lado recuperándose Cállenla o la callo yo No hay 50 maneras de combatir Hay una sola Vencer Y usted, prisionero, está vencido ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Se fue una niña Hoy veo una mujer ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía Ay no ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy Tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón No va a pegar un ojo en toda la noche Bueno, no le cuentes y quedate cuidándola ¿Qué me querés decir con eso? Nada, no sé Es que no está bueno mentirle Pero... Mirá si pasa algo, es peligroso Pero... No le puedo mentir, pero tampoco le puedo decir la verdad No seas casal ¿Qué hago? Calmate ¿Qué hago? Decime qué hago Calmate, calmate un poco Lautaro... No me vas a dejar ver a la nena ¿Y yo qué tengo que ver con eso? No, es que seguramente... Morena tampoco Vos... Vos tenés influencia sobre ella Teresa, sos madre Vas a ser abuela Tratá de entenderme Ayudame Ayudame, que yo necesito ver a la nena Bueno, no me llores A mí no me llores, eh Porque no te creo Además, ¿qué quieres que te diga? Yo no te puedo ayudar en esta, Mercedes No puedo Pero ponete en mi lugar Yo me pongo en tu lugar Pero oye, ¿vos te pones alguna vez en el lugar del otro? Mirá Lautaro, mirá Morena Si hubieran sabido todo esto desde el principio A lo mejor esta nena no estaba en Suiza Pero mirá lo que haces Ahora A tantos kilómetros de distancia Lejos de su casa De su familia Yo no puedo, Mercedes Y no me llores así, eh Porque... La verdad que no te creo nada ¿Por qué sos tan cruel conmigo? No soy cruel, no soy cruel Pero uno se ilusiona con vos ¿Sabes la cantidad de veces que yo pensé que vos ibas a cambiar? Pero me di vuelta y chao, vieja Metiste la pata hasta la verija No, 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 no Está bien, pero... No le digas nada a Eugenio Vos sos increíble Picátela, Mercedes Picátela Va, 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 va Como decís vos Dilo, parió ¿Ves, Beba? A esta Ni bola nunca Ay, Miguel, te juro que a veces no sé dónde sacar fuerzas Es como que no te terminás de recuperar de una Que ya te está pasando otra en este pueblo, ¿viste? Sí Te estoy aburriendo No, no No, para nada Te estoy escuchando, de verdad Bueno, parece que se calma un poco la cosa, eh Así que me voy yéndole de una amiga, no sé ¿Dónde vas a ir? ¿Por qué? No tenés dónde ir, quedate acá No hay problema, yo duermo en el sillón No, no, está bien, en serio, gracias Pero de verdad, te lo digo, Vilma Ahí está, ahí está el remis Después de con vos Puedo, así aprovecho el remis y sigo para la estancia Un minuto, un minuto, todavía no hablamos del campeonato de boxeo Para recaudar plata para el hospital Ah, es verdad ¿Saben algo de Juan? No Anda perdido ese No sé qué pasa, pero por la estancia no lo veo últimamente Estos son medio iguales en eso, ¿no te parece? Se borran un poquito Bueno, ¿vamos mejor? Sí, dale, vamos Vamos que está el remis Chao, chao, Miguel Chao, chao Prométeme que vas a estar bien Que vas a recordarme con alegría, que no te vas a dejar vencer ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos gritos? Son cosas que pasan acá en los hospitales, está todo bajo control ¿Cómo cosas que pasan? Sí, no pasa nada Me estás ocultando algo No, ¿qué? ¿Qué está pasando? Contame ¿Qué va a pasar? Mi amor, te conozco No pasa nada No pasa nada, esperá Miguel Hola, Miguel Pedro, soy yo ¿Estás ocupado o podemos hablar? Sí, 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 puedo hablar, estoy acá con Verónica en el hospital Pedro, estuve pensando, tenemos que poner garra Tenemos que luchar, no puede ser que los ladrones, los corruptos sigan lucrando a costa de la salud de nuestra gente en este pueblo Estoy harto Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¿Qué propones? Yo creo que tendríamos que hacer un campeonato de boxe Tenemos que hacer un campeonato de boxeo y recaudar la mayor cantidad de plata para poner mejor el hospital Yo justamente estaba pensando en eso Es más, parte de la herencia la voy a donar al hospital Yo te agradezco el gesto De verdad, me parece muy noble de tu parte Vos hacés lo que quieras o lo que puedas Pero creo que es importante que resolvamos este tema en conjunto con toda la comunidad Si el gobierno no hace nada, lo tenemos que hacer nosotros Perfecto, dale para adelante Hay un montón de gente que quiere colaborar No tienen un peso, pero tienen ganas de ganarse su salud No quiere que se la regalen, Pedro Y nosotros no tenemos ningún derecho Ningún derecho a no permitir que ellos construyan su propio futuro Me gusta escucharte hablar así, Miguel Vos tendrías que haber sido el intendente Cuento con vos Contá conmigo Yo me quedo a pasar la noche acá con Verónica Y después pasa por el almacén y hablamos Dale, un abrazo Chau, chau ¿Ahora me vas a contar qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Nada Dale, mi amor Contame Te conozco Si te cuento, ¿me prometés que no te vas a poner mal? Sí, te lo prometo Pero decime porque me pone nerviosa Internaron a Susi en el hospital ¿Qué? ¿Acá? Sí, es por unos días nada más ¿Cómo que acá? Es hasta que la lleven al psiquiátrico ¿Dónde está? Tranquila, después... ¿Dónde está? Decime dónde está En la habitación de al lado Mi amor Te prometo que no me voy a mover de al lado de ustedes Te lo prometo Yo sé que si estamos juntos vamos a estar bien, mi amor Sí Lo sé Vamos a estar bien No me piensas a mover Me voy a quedar acá y los voy a cuidar a los dos Te amo Yo también te amo Basuras Basuras ¡Es una basura, basura! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Me lo van a pagar todos ustedes! ¡Basuras! ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Los traidores! ¡Los odio! ¡Suéltame! ¡Suéltame, idiota! ¡Fuérmela! ¡Suéltame! 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 Acá te preparé un sándwich ¡Ay! ¡Gracias! ¿Sabés qué? Medina estuve pensando en todo lo que hablamos y... me quiero quedar... no... sé que acá me pueden señalar y todo pero... también están todas las personas que... me ayudaron a crecer y me quieren ir... ya perdí mucho... no... no quiero perderlo todo... Nos quedamos... nos quedamos... perfecto... no tenemos que irnos... vamos a darle pelea juntos... los dos... Está bien... ¿Sí? Sí, a mí me gusta mucho mi trabajo y... quiero progresar acá... ¿Entendés? Sí... y si a alguien se le ocurre señalarte o mirarte de reojo... acá voy a estar yo... voy a ser tu escudo... ¿Mi escudo? Tu escudo... bueno, yo el tuyo... bueno... ya comí algo... me voy a dormir... tan pronto... es muy temprano para que te vayas a dormir... es que... mañana quiero abrir temprano el local... ahora que la nena tiene que hacer reposo... no puedo dejar que el negocio y el trabajo de la fundación se caigan... entonces anda descansa... anda... anda que necesitas estar fuerte... sí... buenas noches... que tengas buenos sueños... gracias... ahora que nos quedamos solos... te digo algo... ¿sabes quién me vino a ver? ¿quién? Mercedes... ¿para qué? porque resulta que ella quiere que yo... le hable a Morena... para que se la deje ver a Luli... después de todo lo que hizo esta mujer... ¿a vos te parece? no tiene cara... es esto... viejo... qué coraje... buenas noches... ah, hola, buenas noches... buenas noches... ¿los puedo acompañar? por favor... mi amor... me... me esperas en el cuarto ahora cuando... sí... terminemos... pero yo ya terminé... así que... ok... parece que tu señora no... no te pierde pisada... está bien... te cuida... Mercedes... a usted le gusta jugar mucho con la gente... y no mide las consecuencias... vamos... buenas noches... sola... completamente sola... parece la letra de un tango... Mercedes te vas a tener que acostumbrar... ait... ay... 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 ¿Pensión, buenas noches? Mi hija está enferma No le pagamos a ningún juez Yo voy a salir a la calle todas las veces que se me cante, ¿me entendés? Y vos te vas a guardar tus amenazas a donde más te duela Y si sos tan machito, ¿por qué no venís acá? ¿Belén? ¿Belén sos vos? ¿Volviste, mi amor? ¿Belén? ¿Mi hija volviste? Menos mal, Mara, que me viste desde el auto Porque si no para volverme acá iba a ser... Está bien, no pasa nada Muchas gracias No, de nada ¿Qué mirás? Levantá los platos Tráeme un gin tonic ¿Por qué no se lo prepara usted, Mercedes? Cuidado con el tonito, señora Mucama A ver, ¿usted se piensa que yo vengo de estar festejando? ¿O no mira los noticieros? ¿No ve la televisión? ¿No se enteró de lo que pasa? ¿Vos me escuchaste que te dije que tengas cuidado con el tonito? ¿Por qué no se comporta como un ser humano, Mercedes? Ah, ¿y cómo sería un ser humano según vos? Tené cuidado, pichón Cuando te empiezan a causar gracia las envalentonadas de la servidumbre Vas cuesta abajo Y difícilmente vuelvas a retomar tu camino Acordate ¿Tenés algo para mí? Sí Sarabia no aparece Y tengo todo listo para la llegada de Morena y Luli Las están esperando de la mejor clínica de Buenos Aires Gracias, Ezequiel Muy bien No, por favor Lautaro De señor Tomá ¿Qué es esto? Tu plata No quiero trabajar más para vos Demasiado esfuerzo Yo seré un vago Pero la verdad no tengo ningún interés de trabajar para un asesino No quiero trabajar más para vos Ay, gracias a Dios El bebé está bien Son fuertes y se quieren mucho Pero sí Además Se quieren tanto Tienen tanta fuerza El amor te da polenta Ella está al lado de ese hijo divino que yo tengo Que es un roble negro Mi santo Qué lindo ¿Cómo no va a tener fuerza para pelearla? Bendito sea Dios ¿Se te pasó el enojo? Sí, pero no me enojé Lo que pasa es que cuando venís Con que cualquier mujer me pueda hacer cambiar de idea La verdad que me enoja Soy realista ¿Me estás hablando en serio? Sí Siempre estás pensando que a la larga te voy a dejar, Tere Pero es que es una cosa que puede suceder, Eugenio Entonces yo me preparo Para no caerme tanto y no lastimarme Sos injusta Soy realista La verdad me ofende que pienses así No, pero no te ofendas, por Dios No tiene que ver con la calidad de tu amor Mi vida, no Lo que pasa es que yo adentro, para defenderme Tengo otra parte Que es una parte que trata de mantenerse fría Lista para que le den un masazo Así cuando ocurre Me duele Pero no tanto Lo que entiendo no me gusta, Tere O sea que vos no te entregaste nunca por completo Sí, me entregué, me entregué Me entregué Qué sé yo, me entregué todo lo que pude Como hace todo el mundo ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas cosas? ¿Por qué este examen? ¿Por qué este interrogatorio? Mira, yo creo que al que le toman examen todos los días es a Mítere ¿Pero dónde vas, Eugenio? A dormir a otro lado Pero, Eugenio Eugenio Este estúpido es el mío Eugenio 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 Pedro, la vi. ¿Qué viste? Siempre pasaba algo, nunca... ¿Qué viste? La panza es trucha, es una prótesis. ¿Cómo? Tiene una prótesis. Yo la obligué a que te lo dijera. Me dijo que está bien que lo iba a hacer. Y después se incendió el desvane. ¡No, por favor, Susi, no! ¿Qué hacés? ¡Traicionaste! ¡Solta eso! ¡Solta eso! ¡Solta eso! ¡Solta eso! ¡Solta eso! ¡Vos sola te llenaste de odio, Susi! Tranquilizante. Tranquilizante. ¡Susi! ¿Qué hacés? ¡Solta eso! ¡No la voy a soltar! ¡Soltá eso! ¡Soltá eso, vieja! ¡Soltá eso, vieja! Llegaste justo para ver cómo me echan a las patadas. ¿Trajiste los pochoclos para disfrutar más de la función? Festejá ahora, Verónica. Aprovechá. Porque te va a durar muy poco la alegría. Y vos olvidate de tu hijo. Nunca lo vas a ver. Ella. Ella. ¿Te vas a escapar? ¿Te vas a escapar, basura? Nunca te vas a ir de acá. Te voy a vaciar la cabeza. Te voy a arrancar los pensamientos uno por uno. Nunca más vas a pensar en ella. Pfff. 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 Esto es por matar a Dora, por haber querido matar a Verónica, por querer matar a mi hijo, por secuestrarme y por querer matarme a mí, por acostarte con Lautaro, por haberme mentido con el embarazo y por todas las cagas que te mandaste, enferma de mí. Gracias por ver el video.